Barcelona Sporting Club desarrolla con normalidad los entrenamientos para enfrentar este fin de semana al Deportivo Cuenca. Trabajan circuitos de movilidad, técnico y táctico. Para Barcelona no hay ni grandes ni pequeños, todos los rivales son lo mismo. Son partidos muy difíciles, porque no he visto que en ningún partido ha salido diciendo que este partido fue fácil. Sí, los partidos más duros han sido los que según las personas dicen que son pequeños. Se han hecho dos grupos de trabajo, uno el titular y el otro los jugadores que no han podido tener esa oportunidad. Observamos también la suma a este entrenamiento del arquero, Damián Frascarelli, quien se está reincorporando después de esa lesión y de esa operación que tuvo hace poco. El partido será este viernes 12 de abril a las 7 y 15 de la noche en el Estadio Monumental. Roberto Freire para la cancha.